Todos los resultados que se han podido ver, entra ya como asambleísta de nuestra provincia de la SUAI. Adrián, un gusto tenerlo en este espacio informativo. Felicitaciones de la votación que nosotros hemos podido revisar, evidentemente. Es una votación que usted pone por su trabajo, por lo que hizo aquí en la ciudad de Cuenca. No le suma la votación del candidato a la presidencia de la República, es mucho más alta la suya, frente a la que tiene Otto aquí en la provincia de la SUAI. Buenos días. Buenos días, mi querido Rubén, amigos de la W. Un saludo cordial a todos ustedes. Sí, sí, muchas gracias. Un agradecimiento a toda la ciudadanía que precisamente nos ha dado ese voto tan comedido y lleno de confianza, lleno de fe en lo que podamos hacer en la Asamblea Nacional, que sin duda va a ser retribuido con muchísimo trabajo, muchísimo trabajo responsable, honesto, y sobre todo volar con las reformas que la gente espera en este momento de los asambleístas. Seré un buen representante de los asuallos, no les voy a defraudar y agradecerles. Sin duda, tal y como vemos este rato cómo quedaron las cosas en la página del CNE, lo único que a uno le queda es decir gracias, porque ha sido un camino trabajado, no de ahora, es un camino que hemos venido recorriendo ya durante mucho tiempo atrás y eso se ha visto reflejado en esta votación de mucha confianza que me ha dado la ciudadanía a su año. Adián, haciendo una revisión de lo que ha pasado en estos últimos meses, que prácticamente este año 2023 ha sido de campaña electoral, iniciamos este año con campaña, en febrero 5 fuimos a las urnas, luego de esto vino yo a la muerte cruzada en abril, y nuevamente empezar un proceso de armar los cuadros, definirlos y nuevamente ir a campaña electoral, y terminaremos este año 2023 eligiendo al presidente o presidenta de la República. ¿A qué atribuye, Adián, la votación que usted saca y una votación además que le permite ir a representar a los asuallos en la Asamblea? Bueno, en el caso de esta elección presidencial, muchas veces el tema de la elección de asambleístas, más bien dicho en todos los casos, desde que tengo uso de razón, la gente se inclina por el tema de las planchas, en nuestro caso no sucedió el tema de la plancha, precisamente porque el candidato presidencial no pudo alcanzar ese anhelo que nosotros esperábamos con el candidato obviamente nacional, pero sin embargo yo atribuyo esa votación a que hemos sido los que llegamos a la ciudadanía con una propuesta clara, concreta, sin mentirle, con mucha sinceridad, a decirle, miren, en un año y medio hay cómo hacer esto, esto y esto, nada más, porque a la gente no se le dice, no hay cómo decirle mentiras. Y la gente ha confiado en una persona que durante toda su vida, junto con un equipo de trabajo y rodeándose de gente sana, ha llevado cosas positivas y ha traído cosas positivas, tanto a Cuenca, en el caso puntual, cuando he tenido que representar en algún cargo directivo, o a nivel nacional precisamente en donde no sólo ustedes, como la prensa local, sino la prensa nacional, también ha visto que hemos hecho un trabajo positivo. Eso ha calado en la ciudadanía, yo creo que actúo con mucha determinación cuando llego a un desafío y este reto no va a ser la excepción, mi querido Rubén. Ahora, los tiempos son cortitos y hay que empezar a trabajar, aquí ya no hay espacio como para decir, esperaré a que me posesione la asamblea para empezar a trabajar. No, nada, imagínese. Usted mismo dio el dato, es un año y seis meses y no... Un año y seis meses, así es. Pero esto hay que trabajar en conjunto, el bloque que ustedes como movimiento político y que acompañaban a Otto, son de siete en total, ¿no es cierto? Así es. Los siete, hay que empezar a trabajar, ya se tiene más o menos una idea de la conformación de la asamblea, que estaría por definirse uno que otro escaño, pero en el fondo ya se tiene una conformación de la asamblea nacional. Entonces, toca ya empezar a trabajar y buscar qué prioridades van a ser. ¿Cómo lo han definido con Otto, Sonen y Hoster? A ver, primeramente creo que los ejes de nuestro plan de trabajo están ahí, son clarísimos. Ustedes aquí en la emisora me han escuchado hablar muchas veces del tema principal que estoy llevando yo y que ha sido obviamente secundado por los compañeros asambleístas, que es precisamente el tema de seguridad, segundo el tema de descentralización y tercero el tema de fiscalización, en donde ya cada uno obviamente tiene una agenda en el caso de fiscalización nuestra, salud y educación. Pero más allá de eso, lo que siempre nos ha preocupado a nosotros los azuayos y a quienes les debo el voto, además, porque es a toda la provincia, es a Cuenca, a Girón, es a Santa Isabel, a Pauta, a Gualaseo y más, yo a ellos les debo mi voto y por lo tanto el día de hoy nos vamos a reunir todos los asambleistas electos por el azuay, fíjense este lindo detalle, sacarnos todos la casaca política, sacarnos ese color que puede marcar siempre a una tienda política y reunirnos por el azuay y el día de hoy vamos a tener una primera reunión en donde vamos a establecer líneas de acuerdo común para que el día de mañana lleguemos a la Asamblea Nacional y seamos los cinco asambleístas del azuay quienes unidos empecemos a luchar por esas causas que son comunes. Más allá de lo que cada bancada, cada bloque, cada partido piensa hacer dentro de la Asamblea, al menos los cinco asambleístas del azuay que el día de ayer tuve la oportunidad de conversar con cada uno de ellos, nos reuniremos. El día de hoy vamos a tener nuestra primera reunión. Pero no, ya en esta previa que tenían. Por supuesto que sí, hay toda la voluntad, tanto de Leonardo, de Mabel, de Sofía, de Diego y de mi persona para el día de hoy tener ya una resolución con puntos concretos, firmaremos de hecho un documento que será obviamente remitido a ustedes los medios de comunicación cuando así tengamos ya el resultado final y en ese sentido lo que la ciudadanía quiere ver es unidad y por lo tanto aquí verán unidad. Al menos yo siempre empujaré hacia ese lado. Y a este rato olvídese de qué partido, de qué camiseta, de qué color, etcétera. Yo este rato estoy puesto la amarillo, azul y rojo y además, obviamente, principalmente la de nuestra provincia que nos dio una victoria este momento y que esperan, lógicamente, resultados concretos de nosotros. Usted ha dicho, mi agenda personal y la que hemos definido es seguridad, descentralización y fiscalización. Y en fiscalización usted pone salud y educación, pero hay que hacer consenso con los otros asambleístas. A ver, ¿qué se podría definir? Y de todas las prioridades que ellos hayan expuesto también, habría que marcar una hoja de ruta que permita sacar algo en conjunto. Por ejemplo, el tema usted dice seguridad, que yo creo que también va a compartirlas con todos porque hemos entrevistado y todos coinciden en el tema. En que ese es el prioritario. En que ese es el prioritario de la seguridad. Así es. ¿Qué hacer ahí en la parte de seguridad cuando la policía no tiene implementos? No hay patrulleros aquí en la ciudad de Cuenca, Adrián. Y no es solo eso, porque esa es la parte, digamos, ya punitiva, el acto siguiente, el acto posterior. En la parte preventiva tenemos que hacer nosotros principalmente los cambios desde el legislativo. Porque ciertas acciones del presupuesto, adquisiciones y demás, sí son del Ejecutivo. Pero nosotros iremos a presentar una propuesta legislativa que parta desde la prevención. ¿Y qué decimos con esto? Prevenir el tema del sistema judicial. Por ejemplo, ahí tenemos jueces, como yo había comentado hace un momento, que están haciendo de las suyas a nivel nacional, haciendo quedar mal a un montón de jueces probos que lo que obviamente pretenden en este momento, me refiero a esta sarta de servidores corruptos, que están sacando delincuentes todos los días, a diestro y siniestro. Eso por un lado. Entonces, ¿cómo no el día de mañana tener un consenso con todos los asambleístas si es que estas propuestas están a la vista y paciencia de la ciudadanía? Yo seré el primero, y el primero en decir tal o cual asambleísta no está cumpliendo precisamente con el mandato de nuestros votantes. Voy a llevar una propuesta que sea 100% apegada a las necesidades, muy pragmática, muy concreta, y en ese sentido no tengan dudas de que tendremos un protagonismo importante dentro de la Asamblea Nacional para conseguir estas reformas necesarias. Hay que darle la vuelta a la página a la provincia de la SOE, Adrián. Yo sé que ustedes no van para hacer obras, pero sí van para fiscalizar, y hay que tener mano dura. Y discúlpeme que ponga el término mano dura en el término de fiscalización. No puede ser posible que hayamos sido inobservados gobierno tras gobierno, mises que tras gobierno en el tema de la vialidad. Y hay que ponerle un freno. Por supuesto. Y ese va a ser uno de los puntos que yo voy a llevar el día de hoy a la reunión, precisamente a los amigos y amiga asambleístas que hemos sido electos por el ASOE, precisamente para que sea uno de los ejes de donde no nos podemos jamás separar. Porque aquí necesitamos estar no solo los asambleístas juntos, necesitamos juntos con el prefecto, alcaldes y alcaldesas de la provincia, pelear por precisamente el ASOE. ¿Usted cree que eso sí se va a poder hacer en tan corto espacio de tiempo y que nos puedan dar resultados para ver si tenemos por lo menos algún plan con fechas que se puedan establecer con el nuevo ministro o ministra del gobierno entrante que permitan ver ya a futuro qué va a pasar con el tema vial. No puede ser tanto postergamiento aquí en la vialidad. Pero claro, es que hay una necesidad puntual que es austral, no solamente es asoaya. Eso rebasa ya el tema únicamente de nuestra provincia. Si viajamos más hacia el sur vamos a encontrar cosas peores. Entonces, allá también hay asambleístas. Entonces, la regla que nosotros hemos propuesto dentro de nuestra campaña es conformar ese bloque del sur. Y el bloque del sur es precisamente lo que todas las necesidades puntuales del austro se hagan realidad a través de esa pelea, porque juntos es mejor la lucha. Ahora, si voy yo solito a estar en esa pelea, probablemente no saque nada. Pero si necesitamos ahí, o si lo conformamos, como espero conformar precisamente, voy a viajar estos días incluso a conversar con algunos compañeros y compañeras asambleístas, en la conformación de este bloque, que sea coherente con esta necesidad, lo vamos a conseguir. Yo estoy seguro de que así será. Al menos todo lo que vimos en el pasado, en esas malas actuaciones de nuestras autoridades que fueron electas, ahora verán una reposición importante. Al menos yo iré a dar trabajo y mucho trabajo desde el día uno en la Asamblea Nacional. ¿Qué le parece si el tema también va por la iniciativa, como usted dice, de agrupar a varias provincias? Y voy a citar así rápidamente. Cañar. Cañar, por ejemplo, lo más próximo. Tenemos a Morona-Santiago, mire el postergamiento de las vías al oriente ecuatoriano. Eso digo, tenemos necesidades comunes. Claro, Loja, la misma provincia de Noron. Que tenemos, estamos hermanados. E incomunicados casi, casi. E incomunicados. Zamora, por ejemplo, que el otro grave problema. Trabajar y hacer un bloque común entre todas estas provincias. Hacer un bloque común. Yo creo que proponiendo no se pierde nada. A lo mejor podemos ganar muchísimo. Totalmente. Además que es un año y medio. No podemos llegar con nuestras propuestas a rendir cuentas en ese poco periodo diciendo no hemos hecho nada, es imposible. Al menos en lo que a mí concierne, insisto nuevamente, vamos a bregar todos los días, vamos a luchar por conseguir este bloque, vamos a hacer una fiscalización totalmente dentro de lo que usted acaba de mencionar, Rubén, al presupuesto y al destino de los fondos del país para que nuestra plata, nuestros tributos regresen a Cacuenca. Y ahí nos van a tener con firmeza, regresen a la SUAI, a nuestra provincia. La descentralización que usted estaba nombrando y que de hecho hemos hablado en varias oportunidades en este medio de comunicación. ¿Cómo hacer? Hay que hacer cambios para que los recursos tengan un mayor porcentaje acá a la provincia de la SUAI y al austroecuatoriano en general. Por supuesto. El día de ayer conversaba con dos colegas asambleístas electos por la SUAI y creo que con diferentes nombres tenemos propuestas similares, pero a la final lo que tratamos de hacer y lo que el día de ayer conversábamos es efectivamente de que podamos conseguir esta reforma al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas urgentemente para que no dejemos en manos de un servidor público de Quito, para que él decida dónde se va la plata de Cuenca y de la SUAI. Eso no podemos permitir, Rubén. Y lo que quedamos entonces en hacer es que incorporemos una fórmula legal, una fórmula dentro de la ley, una fórmula equitativa cuya distribución de los recursos del país permita que el porcentaje mayoritario de lo que los azuayos destinamos a Quito regresen a la SUAI. Y ese es algo que tenemos un punto de acuerdo ya común también. De tal manera que será, entre otras cosas, algo que con mucha asertividad le traremos acá a esta misma emisora, contarles a los amigos que cuando lleguemos a la Asamblea ese propuesto ya ingresará por ventanilla inmediatamente. Adrián, ¿cómo hacer para encontrar un consenso si hay 137 legisladores y que haya una agenda en común? Porque las prioridades yo creo que son las mismas a nivel de todo el país, quizás en unos más, en otros menos, pero... En buena hora que sean comunes, Rubén. Que sea la seguridad, por ejemplo. Exacto, es que eso es un punto común. Qué bueno. No hay mucho que pensar ahí tampoco. ¿Qué asamblista se puede oponer a darle la prioridad a eso? Salvo que venga alguien y diga, yo tengo una necesidad puntual que es mejorar el sector de la pesca. Oiga, ahí me van a tener pues. Si me diga, señor, acaso ese es el problema número uno del país, vaya y pregunte en las calles qué es lo que está pasando, a la gente le están matando, no le acaban de matar a Fernando Bellavicencio. Pero es solamente una muestra de que ya se van hasta nivel político, crímenes políticos. Entonces, no, no, no. Yo creo que por ahí vamos a tener un punto de acuerdo común. Los 137, ojalá, si no yo mismo voy a venir a decir, señor, esa señora es la que está impidiendo que tengamos una agenda concreta. Y la gente le va a castigar en las urnas, le va a castigar en su provincia, porque la gente a la final tiene que venir a responder acá. Y en mi caso puntual, el Azoi será quien juzgue mis acciones y aquí tendremos que decir, miren, esta ha sido nuestra participación. Así es, yo creo que hay que armar la agenda común y esto es prioritario. ¿Cuándo empiezan ya a hacer una pre-agenda legislativa en la ciudad de Quito, Adrián, para reunirse con los otros movimientos, partidos políticos? Porque hay que trabajar. Esto es tema de sentarse a consensuar. O sea, no hay manera de llegar a imponer, hay que consensuar. Ya empezamos ese trabajo. El día de ayer, lo importante es que la ciudadanía sepa que el día de ayer no estuvimos nosotros descansando en la casa, el día de ayer estuvimos trabajando precisamente y obviamente ya articulando con nuestros colegas asambleístas de la Azoi lo que vamos a hacer el día de hoy en nuestra primera reunión. Sin que empiecen nuestras funciones ya arrancamos el trabajo y esto ha sido porque, al menos en lo que a mí respecto estoy muy motivado porque creo que soy de sus ciudadanos que no ha perdido la fe en que el país puede cambiar y de que este periodo corto puede ser efectivamente el de estabilidad que yo le había mencionado hace algún tiempo, Rubén. La agenda que tiene marcada para hoy reunirse, ¿a qué horas va a estar previsto, Adrián? Al mediodía nos vamos a reunir, vamos a tener una reunión privada, los cinco asambleístas electos por la Azoi, definimos los puntos de vista comunes, ahí obviamente tendremos que tener una agenda provincial que no nos maree el día de mañana cuando vayamos a Quito, un documento que sea el norte de nuestra actuación porque hay que tener siempre un objetivo y ojalá en buena hora tengamos el día de mañana ya una reunión con los medios de comunicación a los cuales les invitaremos obviamente con la oportunidad del caso para darles a conocer qué es lo que ha resultado de esta reunión que vamos a tener obviamente todos los asambleístas electos. Y hablando ya, Adrián, en el plano electoral, en esta segunda vuelta se han podido reunir, han podido dialogar con Otto, a ver cuál es la posición que va a tomar como grupo político ustedes. Así es, por supuesto. Primero, respetuoso Otto, bien, yo siempre valoraré la decencia de Otto porque desde el día uno su ética ha sido pues indispensable para que uno pueda estar al lado de esa persona y a este momento hay siete asambleístas electos, al menos de lo que es actuemos, no es este rato ni se consolida una bancada todavía porque usted necesita un número mayor de asambleístas y por lo tanto hay que hacer consensos. En esa línea lo que estamos yendo a hacer esta semana es precisamente sentarnos de una mesa de diálogo con los diferentes representantes de las otras líneas políticas para poder restablecer o darles a conocer nuestro punto de vista de cuáles son nuestros potenciales dentro de la asamblea. Porque cada uno tiene que decir para que soy bueno. Usted sabe Rubén que hay comisiones dentro de la asamblea que ameritan el conocimiento, hay comisiones de fiscalización, la de seguridad, desarrollo económico, justicia, gobiernos autónomos descentralizados, para que soy bueno, ¿no? Entonces eso es parte de los consensos. Dile, miren, nosotros podemos ayudarle muchísimo al país desde esta comisión porque esta es mi experiencia y porque esto puedo hacer. Desde ahí tiene que partir cualquier tema de consensos y ya lo empezamos a hacer también el día de ayer con ciertas amistades que uno ha tenido con algunas personas, probas que van a llegar a la asamblea de otras ciudades. Yo les conozco a algunos y hay que empezar a conversar y dialogar para conseguir eso. Ojalá esta semana ya tengamos un primer consenso. Qué bien, Adrián. Les felicitamos que todo salga bien. Muchas gracias. Que tengamos un trabajo altamente productivo y que le den la vuelta a la página a esta famosa asamblea nacional. Sí, es horrible, es horrible, es horrible. Tengo el peor trauma igual que usted, Rubén. Yo creo que el país entero está traumado. Sí, sí. Que todo salga bien. Y que todo sea por el bien del país. Éxitos, Adrián. Y esto será una puerta abierta para poder ir comunicando que ojalá tengamos mucha comunicación desde la asamblea. Así tiene que ser. Un acercamiento enorme con la población. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Vamos a darle una transformación urgente. Vamos a devolverle decencia y dignidad a una institución que hoy por hoy, si a mí me pregunta, al igual que la mayoría digo, no sirve para nada. O no sirvió para nada. Pero hoy en día, con las propuestas que tenemos y por cómo estamos llegando a la asamblea y con el liderazgo que vamos a llegar, ustedes van a ver que esa institución definitivamente sirve para hacer cambios trascendentales en la vida de la gente, sino que no lo hemos sentido porque ahí estaban jugando Candy Crash. Así es. Así es. Estaban dedicados a otras actividades. A otras actividades, sin duda. Gracias, Adrián. Muchísimas gracias, mi querido Rubén. Gracias. Ha sido el doctor Adrián Castro, asambleísta electo en nuestra provincia de la Sueca, que entrará en funciones ya en pocos días más. Ocho de la mañana con cinco minutos. Cerramos esta emisión informativa con nuestros amigos oyentes de la K-1. Mañana nos volveremos a ver con ustedes a partir de las seis.